Hola hola chiquillos, bienvenidos una vez más a este su canal, yo soy Andu Trille y vamos a pasar a las noticias, pero sin antes pedirles que por favor nos sigan por si todavía no lo hacen, le den like a este video y activen la campanita de notificaciones para recibir más videos como este. Sin más, vamos a las noticias. José Ayobi encontró un nuevo equipo, el ecuatoriano jugará en la segunda división de China. El delantero ecuatoriano José Ayobi nuevamente encontró la posibilidad de jugar en otro país y en la temporada 2023. Será parte de Balompié Asiático por primera ocasión en su carrera profesional que a estas alturas es de amplio e interesante recorrido. Ayobi de 31 años ya fue presentado como nuevo jugador del Shigashuan Kung Fu de la China League, segunda división nacional y su contrato será por una temporada con opción a renovación inmediata en caso de que llene las expectativas. De mal en peor, el Manchester United. Los Red Devils no pudieron ganar y Casemiro salió expulsado. El Manchester United sufrió la expulsión de Casemiro en el primer tiempo y no pudo en Old Trafford contra el colista Southampton al igualar 0-0 en la jornada 27 de la Premier League. Casemiro entró con mucha fuerza a disputa de balón ante el argentino Carlos Alcaraz y en primera instancia fue amonestado. Sin embargo, el árbitro recibió el llamado del VAR, revisó la jugada, anuló la amarilla y mostró la roja al brasileño. Le ganó a Liga de Quito en la noche azulgrana. Deportivo Quito presentó a toda su plantilla y uniformes para este 2023. Deportivo Quito, que inició otra temporada con el sueño de ascender a la Serie B, venció 2-0 a Liga de Quito en la denominada noche azulgrana, efectuada en el Estadio Olímpico Atahualpa. El histórico club, que disputará el torneo de segunda categoría en Pichancha, presentó su plantilla y uniformes ante miles de aficionados que acudieron al escenario. Le dio la bienvenida al nuevo técnico de la Tricolor, el presidente de la Liga Pro y sus palabras para Félix Sánchez. El presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Lor, le dio la bienvenida al español Félix Sánchez, nuevo director técnico de la selección de Ecuador, a través de su cuenta de Twitter. ¡Bienvenido! De parte de todos quienes hacemos Liga Pro, le damos la más cordial y calurosa bienvenida. Presidente Francisco Egas y su director cuenten con nosotros y sus clubes para todo lo que necesiten en este nuevo proceso. Fue el mensaje de Lora ante uno de los anuncios más esperados en el ámbito deportivo del país. Ganaron de visitante. El Bayern Leverkusen de Piero Encapié derrotó al Verde en Bremen. El Bayern Leverkusen, con la participación del ecuatoriano Piero Encapié en la titularidad, se impuso en gran partido por 3-0 al Verde en Bremen en la jornada 24 de la Bundesliga. Encapié conformó el once inicial en una línea de tres defensores y se mantuvo durante todo el encuentro para aportar en la tercera victoria consecutiva de su equipo. Dos en torneo local y una en Europa League. Bayern Leverkusen suma 34 puntos en la novena posición y queda a seis unidades del Eintracht Frankfurt, que marcha sexto y con el último cupo a torneo europeo. Le hicieron sufrir al Bayern Leverkusen, la mano de Piero Encapié que por poco complica el partido. Los del Javi Alonso tuvieron que sufrir al final tras un penal sancionado por una mano del ecuatoriano. La mano del jugador ecuatoriano es muy clara, el jugador tricolor no pudo hacer nada más. La pelota fue directo en su brazo que estaba extendido de una manera peligrosa en el área. Recordar que no es la primera vez que a Piero Encapié le pintan una de estas manos. Entre los 10 mejores del mundo independiente del Valle y su nuevo logro Entre los 10 mejores del mundo independiente del Valle, reciente campeón de la Recopa Sudamericana, se ubica en la octava posición del Wrecking Mundial de Clubes de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol. El club ecuatoriano que venció en penales a Flamengo para lograr su tercer título internacional, se ubica detrás del Manchester City y Porto, y supera clubes poderosos como el Inter de Milán y Bayern Múnich. Manchester City, Porto, Independiente del Valle, Al-Ali e Inter completan los 10 mejores ubicados. Con relación a los otros clubes ecuatorianos, Liga de Quito aparece en el puesto 115, Barcelona en el 125, Emelec en 132 y Universidad Católica en la posición 170. 170. Triple asistencia a Joao Rojas y su equipo deportivo Garcilaso empató en la Liga de Perú. El extremo ecuatoriano Joao Rojas destacó con triple asistencia en el emocionante empate 4-4 del deportivo Garcilaso con Sporting Cristal en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega por la fecha 8 de la apertura peruano. Pero iniciando la segunda parte, los locales igualaron con un cabezazo de Kevin Quevedo a los 49 tras centro de Rojas. Sin embargo, un tiro libre de Joao Rojas permitió a Alex Rambal a los 71 poner tablas. No obstante, en el tramo final de partido, Santiago Jordana marcó con dos cabezazos al 86 y 90 más 2, este último al centro de Rojas para sellar el empate. Deportivo Garcilaso mantiene el liderato con 13 puntos y en la próxima fecha visita a Sport Boys. José Hurtado contribuyó con una asistencia. Su equipo Bragantino clasificó a semis del campeonato paulista. Por los cuartos de final del campeonato paulista, Bragantino recibió a Botafogo donde el equipo local terminó venciendo 2-0 con participación tricolor. José Hurtado fue titular en este partido y estuvo en cancha a los 90 minutos del mismo, siendo el hombre que da una asistencia a Bruno Goncalves para que abra el marcador en los 15 minutos. Con este resultado, el equipo del ecuatoriano clasificó a semis de campeonato paulista y el posible rival sea Sao Paulo de Sebastián Méndez y Roberto Arboleda. Félix Sánchez ya se puso a trabajar con la tricolor. Los convocados para el partido contra Australia. El español Félix Sánchez, anunciado como nuevo seleccionador de Ecuador, llegó al país para asumir de inmediato el mando de la tricolor. La cuenta oficial de la selección compartió imágenes y un primer mensaje del estratega europeo tras su llegada a Quito. Sánchez asume su segundo desafío a nivel de selecciones luego de comandar los últimos años a Qatar, ciclo que terminó sin los resultados esperados al perder los tres encuentros, el primero precisamente contra Ecuador en el mundial que organizó dicho país. Entre los convocados que daría estratega en estos días serían arqueros, Alexander Domínguez de la Liga de Quito, Moisés Ramírez de Independiente, Hernán Galíndez de Aucas. Defensas centrales, Piorin Capié del Bayer Leverkusen de Alemania, Félix Torres de Santos Laguna de México, Javier Arriaga del Seattle Sounders de la MLS, Roberto Arboleda del Sao Paulo de Brasil. Lateral izquierdo, Pervis Estupiñal del Brighton de Inglaterra, Diego Palacios de Los Ángeles FC de la MLS. Lateral derecho, Ángelo Preciado del GENC de Bélgica, Pedro Pablo Perlaza de Aucas. Volantes de contención, Moisés Caicedo del Brighton de Inglaterra, Sebastián Méndez de Sao Paulo de Brasil, Carlos Grueso de San José de la MLS, Alan Franco de Talleres de Córdoba de Argentina. Extremo izquierdo, Romario Ibarra del Pachuca de México, Jeremy Sermiento del Brighton de Inglaterra. Extremo derecho, Ángel Mena de León de México, Gonzalo Plata del Real Valladolid de España. Volante 10, Junior Sornosa de Independiente, Alexander Alvarado de Liga de Quito. Delanteros, Ener Valencia del Fenerbahce de Turquía, Michael Estrada del Cruz Azul de México, José Angulo de Liga de Quito y Yorca Efre Asco de Niels Alls Boys de Argentina. Mis chiquiros, yo me despido de ustedes deseándoles una excelente tarde. Dejenme por favor aquí un saludito en la caja de comentarios, cuídense mucho, bye.